buenas tardes amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial hoy veremos la forma mas sencilla de ver nuestra contraseña en windows 10 bueno primero tenemos que irnos al icono de red aqui abajo en nuestro escritorio y vamos a dar clic derecho sobre el ahora vamos a dar clic en abrir el centro de redes y recursos compartidos se nos va abrir esta pestaña nos vamos aqui donde dice tipo de acceso de conexión y damos clic en la conexión que tenemos aqui nos vamos a ir a propiedades inalambricas y ahora nos vamos a seguridad para poder visualizar nuestra contraseña que es esta es la clave que nosotros tenemos vamos a chulear este espacio donde dice mostrar caracteres damos clic y enseguida nos va a mostrar la clave así nosotros la podemos ingresar a un celular o a otro equipo y listo no es mas amigos con estos sencillos pasos ustedes ya pueden tener la contraseña de su equipo en windows 10 y no siendo mas no olviden suscribirse al canal regalarnos un like y nos vemos en un próximo video tutorial